¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción al cuarto capítulo de Yosuganosora. Dura 25.31 en anime y T. No sé por qué, no sé si esta vez se decidieron a poner una versión que no tiene el preview del próximo capítulo o cual sea la razón, pero asegúrense de que su versión del capítulo no dure mucho más que, o sea, 25.30, 25.31 como esta, o no sé. Creo que chequeé en otra página por las dudas para darles opciones y también duraba 25.28, puede ser. No sé, que dure entre 25.28 y 25.31, ¿sí? Para estar en sincronía, por las dudas. No sé cuál sea la diferencia, reitero. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright, así que sin mucho más que decir, comencemos. No sé si veamos el festival. Hay que ver también el tema del final del capítulo, que parecía que se sobreesforzó, así que no sé. Estamos empezando con el capítulo 4 en 3, 2, 1, play. Eso no va a terminar bien. Definitivamente no va a terminar bien. ¿Qué digo? O sea, ¿qué dije? Encima sigue corriendo. Sentate y caminá, por lo menos, querida. Oh, ya me acordé su nombre. Amatsume. Oh, Dios. No, 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 no me queda en la cabeza. ¿Qué va a llegar? ¿El festival y no se va a poder ni fucking mover y alguien va a tener que tomar su lugar? No sé. ¿Qué va a llegar? Si vamos a ir chica por chica realmente, cosa que a este paso no estoy seguro o no creo que las podamos cubrir a todas con fucking 12 capítulos. No me molestaría que Motoka tenga sus capítulos, ¿no? Quiero decir, a menos que, no sé, por ser la sirviente de la familia miguiua, solo le estén dando esos sectores al final del capítulo antes del segundo ending. Pero bueno, qué sé yo. Me disculpa si escucha un ruido de fondo de las mascotas de mis vecinos ladrando. En esta habitación Que está en el patio trasero de mi casa Estoy muy pegado a ellos Y nada Se reescucha Oh Oh, ok Llegó este momento ¿No está concentrada? Puedo comprender por qué ¿Por qué se la regaló él? No sé Bueno, a buscar se ha dicho Dios mío No saben sus límites Coño Estas personas Aparte de cansancio Golpe de calor ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que no se da cuenta? No, no es exactamente lo mismo ¿Ella tiene su parte de culpa también Por sobreesforzarse y no aceptar ayuda? ¿Qué va a pasar? Tenés que estar descansando, querida No entiende su posición Continuar Ha Bueno, situación incómoda. Ok, esto no es lo que esperaba en lo más mínimo. ¿Por qué decidió hacer eso? Movimiento extraño para comprobar lo que quiso comprobar. Pero sí, descansa. O sea, coño, hay que atarla a la fucking cama. Como que no sos invisible, querida. Yo voy a ir a invitarla, por cierto. Oh. Oh, sí, está ahí, así que no importa. Huh. ¿Por qué no vino? Excepta casualidad. ¿Pero por qué no vino? No. Pero es un poco complicada su situación. Y Dios mío, tanto escucha desde ahí. ¿Una torta? Está pensándolo demasiado ella, ¿no? Es exactamente la misma situación. ¿Recetas? Ha, ha, ha. Ok, bueno Mostrando la buena faceta para variar Un poco Ven, te dicen algo bonito Y decís que esperen y te va Por cierto, ¿qué hay con su madre? Estoy seguro que el padre ni siquiera pidió disculpas al respecto Ya es un poco tarde ¿Por qué tal a la defensiva? Dios mío ¿Qué tal a la defensiva? Sí, pero aún así parece un tipo un poco difícil de leer Habló un poco de más, pero para bien ¿Qué es Shibu? ¿Puede ser una yukata? No sé No sé qué otra cosa le pudo haber llevado No sé si es de ella o si es una yukata que le haya dado Porque hablaba como vieja Situación incómoda Ah, ok Me olvidé completa y totalmente de la tarta o torta ¿Fue eso lo que le llevó? Wait, nada que ver Una caja musical Flashé cualquiera ¿De qué forma? ¿De qué forma? Oh Dios Situación familiar Dios, ese tipo de preparaciones ¿Será tan fácil así? No sé No lo conocemos realmente Hmm Oh, ella vino cuando descubrió que era la hermana ¿Y cómo se lo contó? ¿Se lo dijo? ¿O habló al respecto? Hmm Hmm Sí, definitivamente suena como una situación difícil Hmm Hmm Complicado, pero se lo puedo intentar Oh Ensayando o preparándose Wow, 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 wow ¡Escóndense, coño! Oh Si es que realmente lo decapacitó en algún momento Y decidió cambiar como Padre Huh Huh ¿Por qué nunca te lo dijo? No hizo nada Al respecto Bien, bien, bien Parece que lo hubiera un fucking planeado Te juro ¿Por qué no fue? Vaya Aunque sea sola Ah ¿Y cómo terminaron ahí? Es la gran pregunta, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Ok No sé cómo terminaron aquí, pero Eh Huh Hmm Finalmente está tocando, quiero suponer Sonido placentero Sonido placentero Si me hay en la paz de la naturaleza Sin más gente cerca que quienes tenés de público Tan pacífico que ni el gato se despierta Mosquito de mierda te odio Wow 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 Flashback de como siguió Me gusta más que lo llamen Haru Porque Haruka Mariposa nocturna No es una polilla Oh my god bueno Why not Avanzamos rápido Cosa que no me molesta porque en realidad no es Como si no fuera tan así Fucking mariposa Ah por la luz Y oh my god La cosa es como llegaron al cuarto así Con que excusa Ah claro Ah no pero wait No se supone que abajo de Yukata Normalmente las chicas no llevan nada puesto Yo Igual siendo que es anime Veamos no sé hasta qué punto llegan Cuál es la diferencia entre No ¿Cuál es la barrera Coño con la mariposa esta de mierda Cuando termine el capítulo A ver si la puedo sacar de aquí Bueno Podemos decir que para cerrar con broche de oro El arco de ella Por cierto Querida Lo vas a dejar a él haciendo todo el trabajo Quiero decir no Se pueden turnar No sé si me entiendo Si me hago entender Quiero decir Ahí abría la puerta el padre ¿Qué pasa acá? El subtítulo te juro Si bien se comprendía la situación Se durmió me estás diciendo Lol Es verdad que transmite paz pero El subtítulo decía En lugar de te dormiste decía Estabas en la parra En la parra Me causó tanta gracia Igual mostraron lo justo Como diciendo Solo vimos literalmente Opay Y por qué se me está pixelando El reproductor Menos la foto Todo lo otro se me había repixelado Pero ya volvía a la normalidad Bueno me quedo a ver Qué tenemos después de este primer ending Y después de eso Veo si hago algo con esa polilla Porque sería molesto Es porque está Es porque está llegando Coño de tu madre Es porque está llegando El fucking verano Antes no aparecen tanto Puta madre Me voy a alejar de la silla Así Puedo salir más fácilmente Bueno con qué chicas seguimos Pero la pregunta es claro Si vamos a seguir otra ruta Como pienso yo que va a ser Vamos a repetir lo que ya Pasamos hasta ahora Pero de la forma que iría Concentrándose en otra chica O desde una situación diferente En un contexto diferente Pero en este mismo pueblo o ciudad Bueno A ver a ver Ok se refiere a la mini historia anterior ¿Qué son? Ok cayó dentro de la bañera ¡Qué casualidad! ¿No hay cambio de ropa? Ok sí Veamos No fue tan malo ¿Qué? ¿Qué onda con el conejo? ¿Qué onda con el conejo? ¿Qué onda con el conejo? Bueno Mantenete ahí en el aire Si podés Unos segunditos más ¿Cómo es que carajos Terminamos en un show de magia? Muy apreciado Muy apreciado Oh algo de comer Y lol Muy tarde Pobre Motocan Bueno gente Espero que hayan disfrutado De la reacción En ese caso No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse No voy a mentir Es un poco incómodo Ver situaciones De ese tipo O sea Sexuales En cámara Pero Si es que vamos A llegar a algo así Con cada chica Cosa que no sería nada raro Voy a tener que irme acostumbrando En fin No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse Creo que me estoy repitiendo Pero bueno Lo que sea Es genial Porque Empezó todo eso Y justo vino esa polilla A romper las pelotas En pleno video Como diciendo No sé Como Me sale en inglés La palabra Pero bueno No importa Nos vemos la próxima Con más Chau chau Chau